El ser humano no viene del mono. La idea de que los seres humanos vienen del mono es un concepto erróneo y simplificado de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución propone que los humanos y los monos comparten un ancestro común. Por ejemplo, imagina que tienes una prima, tenéis un abuelo en común, ¿verdad? Pero tú no eres descendiente de tu prima, ¿a que no? Pues los monos actuales son nuestros primos, pero eso no significa que los humanos hayan evolucionado a partir de los monos modernos. Los humanos y los monos evolucionaron a lo largo de millones de años a partir de un ancestro común más antiguo. Esta rama evolutiva se separó en diferentes direcciones, dando lugar a la diversidad de especies que existen en la actualidad, incluyendo a los políticos, a los humanos y a los monos.